Hola amigos, en esta ocasión vamos a analizar el gameplay de la campaña de Claire Bradfield. Es un video muy corto el que se nos mostró de tan solo 4 minutos, pero yo creo que vale la pena revisarlo, ya que se nos muestran detalles interesantes en torno a lo que se viene con este título. Así que sin más preámbulos, ¡vamos allá! Bueno pues, aquí comenzando con el gameplay de Claire Bradfield, la cual vemos aquí moviendo unas cosas. Parece ser que está buscando a Sherry Birkin, y sí, aquí está escondida. Debe ser porque su padre la está acosando mucho, ya se ha convertido en un monstruo no muy feo y horripilante. Aquí le está diciendo que no temas, que venga conmigo, si quieres vivir a lo Terminator, ¿no? Oh, aquí nos está advirtiendo que el monstruo está detrás. Oh, William Birkin mutado, te ves horripilantemente genial, ¿eh? ¡Cuidado, Claire! Y así comienza la primera batalla contra este boss. El cual vemos aquí con el clásico tubo en su mano. El tuburón que tiene para golpearnos. Vamos, Claire, ¡corre! ¡Dispárale! ¡Dispárale con tu revólver pequeño! El cual apodaste el sanguinario. Sí, sí. Oye, a lo que veo ahorita es que no tiene punto de mirilla. No sé si esto en las opciones la podremos cambiar. Ya sabes, al típico rayo láser que nos muestra ahí. ¡Oh, mira! Aquí para zafarse tiró unas granadas. Esto ya lo vimos en el Resident Evil Remake con Chris Redfield. Oh, esta es una ametralladora pequeña. Vamos, machácalo. Uh, parece que se quedó sin munición. Oye, fíjate que este lugar... ¡Ah, mira un lanzagranadas! ¡Uh! Espectacular. Esta lanzagranada sale en el escenario A. Tanto en Leon como en Claire. ¡Qué bueno que lo metieron aquí! Me gusta mucho esa arma. Ah, como decía, este lugar es el escenario donde nos encontramos con William Birkin por primera vez. Pero ya obviamente que es cambiado, ¿no? El lugar es mucho más grande. Pues, todo está muy bien. Me gusta mucho este cambio. Vamos, derribalo. Dispara el ojón. Oh, ya la agarró. Este será su fin. ¡No! Fíjate que me recuerda mucho a los gruboros también. Obviamente sé que tiene el virus G, pero pues, bueno. Aquí nos muestran otro escenario. Que es el del estacionamiento de la policía de Raccoon City. Este escenario aquí donde nos encontramos por primera vez con Ada Wong. Pero pues, obviamente está un poquito cambiado. Fíjate que esta reja, esta parte que está ahí, me recuerda al primer escenario que nos vemos con Elsa Walker en Resident Evil 1.5. Me recuerda más a eso. Obviamente sale en Resident Evil 2, pero se parece más al 1.5 de esta parte. Se ve muy bien, ¿eh? Aquí parece ser que está bloqueada. Lo que necesitamos aquí para abrir esto es una tarjeta llave. Creo que no se podrá. Me gusta mucho el modelado de los personajes. Se ven muy reales. Sobre todo Sherry Birkin también ahí. Uh, aparece aquí este enemigo, el jefe Irons. Este vato está desquiciado totalmente. Fíjate que el traje de Claire Redfield me recuerda más a los que usa a Lara Croft que al de Zoe de Left 4 Dead. No sé, esa es mi opinión. O aquí Brian Irons ya está totalmente loco. Ausaos con él. Y bueno amigos, esto ha sido todo. La verdad fue una improvisación de mi parte debido al escaso contenido. Pero como se darán cuenta, ya cada vez nos seguirán mostrando más gameplays y detalles de esta tan esperada entrega. Y cuéntanos, ¿a ti qué te pareció la batalla contra Birkin? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.